Nació bajo de tiguera Su madre fue y llegó a final Le llamaban la cadrina Yo le puse el cantador Era de colorretito Dosado color lucero Muy fachoso y pintotero Y lindo de corazón Era lindo mi caballo Era mi amigo más fiel El carito como el rayo Era de muy buena ley Cuando era de falserreta Daba ventaja a su madre Muy pronto le fue a su padre Por dos cuerpos le ganó Era de colorretito Dosado color lucero Muy fachoso y pintotero Y lindo de corazón Era lindo mi caballo Era mi amigo más fiel Ligerito como el rayo Era de muy buena ley Más bajo de tiguera Y en el podrero quedó Qué lástima que muriera Mi compañero mejor Para eso cuando el sol muere Y la luna va a salir Me voy hasta aquel podrero Mis recuerdos a vivir Y era lindo mi caballo Era mi amigo más fiel Ligerito como el rayo Era de muy buena ley Y ovaro Música Música Música